Vamos acá, de la cabeza, de medio lado, suavecito, adelante, eso es, adelante y atrás, muy bien, vamos acá con brazos, espalda derecha, muy bien, vamos hacia atrás, muy bien, vamos acá, super un poquitico las piernas, brazos laterales, muy bien, vamos acá, cadera, un poquitico, muy bien, cambio, muy bien, vamos acá, recobro, talón a la cola, cambio de pierna, muy bien, vamos a iniciar con un pequeño calentamiento, entonces, ahí en el puesto, vamos a hacer skipping chiquitico, ahí suavecito, bueno, y lo acompaño con el braseo, adelante y atrás, suavecito, muy bien, skipping medio, un poco más arriba de la rueda, nuevamente, esquiquitico, bajito, suavecito, recuperativo, recobro, talón a la cola, eso, ahí continuo, tres, dos, uno, descanso, recupero, y lo vamos a hacer una vez más, listo, quince segundos, tome el aire, diez segundos, tres, dos, uno, nuevamente, esquiquitín chiquitico, espalda derecha, movimiento de braseo adelante y atrás, muy bien, bien, esquipo en medio, arriba de la rodilla, eso, eso, que digan, que digan, bien, cambio, recobro, atrás, 5, 3, 2, 1, muy bien, pequeña pausa, toma el líquido y vamos con la fuerza. 20 segunditos de pausa y arrancamos con la fuerza chicos, aprovechen para tomar líquido, muy bien, siguiente, vamos a arrancar con piernas, vamos a hacer centavilla isométrica, entonces, les doy el ejemplo, saco cola, me siento y sostengo ahí, ¿listo? 3, 2, 1, abajo, sostengo ahí, cola abajo, espalda derecha, ahí que pico, fuerte, fuerte, 10 segundos, 3, 2, 1, descanso. 5 segundos de pausa, saco un poquitito las piernas para descansar, vamos con la segunda repetición. Bien, 3, 2, 1, ya, abajo, ponla hacia atrás, ahí que pico, aprovechen, tomen aire, respiran profundo, sostienen 3 segundos y sale. 5 segundos, 3, 2, 1, muy bien, descanso, 5 segundos, el siguiente, igual, se apoya contra el muro, brazo totalmente extendido y elevo la pierna acá, la sostengo, ¿listo? 5 segundos, 5 segundos, 3, 2, 1, ya, arriba y sostengo ahí. Ahí que pico, el brazo totalmente extendido cuando está contra el muro. A ver, chicos. Puro fortalecimiento con peso corporal. 3, 2, 1, bien. Pausa, también de lado. 5 segundos, 3, 2, 1, ya, vamos. Fuerte, fuerte, espalda derechita. Lo tengan ahí. Recuerden, la pierna no baja abajo, hagan el esfuerzo por tenerla arriba. Ahí que pico. 3, 2, 1, descanso. Bien, chicos. Recuperen. Les indico el siguiente. Mientras tanto, este mismo, pero repitiendo. Bajo lento, sube con fuerza. Bajo lento, con fuerza. ¿Listo? 5 segundos. 3, 2, 1, ya. Despego rápido, lo otro lento. Rápido, lento. Y acompañado a la ventilación. Vamos. Chicos, pierna totalmente extendida. 10 segundos. Vamos. 5, 3, 2, 1, muy bien chicos. Pausa y por el otro lado. 3, 2, 1, ya, igual. Ataco con fuerza, bajo lento. Fuerte, bajo lento. Fuerte, bajo lento. Eso es. Vamos. 10 segundos. 5, 3, 2, 1, muy bien. Descanse. Bien, chicos. Seguimos con otro de piernas. Entonces. Vamos a hacer salticos. Vamos a hacer dos peticiones de un minuto 30. Los primeros 30 segundos vamos a trabajar acá. Pies juntos. Que no se hace saltico chiquitico, no. Busque altura. La segunda va a ser acá. Separo piernas y arriba. Y la tercera. Y la tercera, acá. Cruzado. Pero buscando altura. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1, ya. Diez juntos. Ahí. Muy bien. Muy bien. En altura. Atentos al cambio. 3, 2, 1. 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ya, adelante y atrás, busquen altura chicos, arriba, fuerte, fuerte, 10 segundos, 3, 2, 1, muy bien, pausa, 30 segunditos, aprovechen para tomar líquidos, recuperen, muy bien chicos, siguiente, este mismo, ya saben, arrancamos juntos, separo y cruzado, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, arranquen suavecito, poco a poco, busquen altura, vamos chicos, fuerza, 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 atentos a cambio, 3, 2, 1, a las separadas, arriba, atentos a cambio, 3, 2, 1, ya, adelante y atrás, 4, 3, 2, 1, muy bien, pausa, con el líquido, bien chicos, mientras que descansan, les indico el siguiente, el siguiente va a ser tijera, entonces, una pierna adelante, la otra atrás, la idea es que cuando hagamos el trabajo de tijera, no se manden al frente, forzando la rodilla, no, derechitos y vertical, acá, ya, ya tenen cuenta, la rodilla, no pasa la punta del dedo, listos, 5, 5, 2, 1, ya, subo y bajo, continuo, Corrigen ustedes mismos la postura Recuerden, bajo o vertical 10 segundos Atentos al cambio, el cambio es rápido 5 3, 2, 1 Ya, con la otra pierna Abajo Vamos, chicos Continuo, continuo 10 segundos Vamos, vamos 5 3, 2, 1 Muy bien, chicos Descanse, saco los sucesos con las piernas Y nuevamente 10 segundos 2, 2, 3, 2, 1 ya, vamos continuo recordar la postura cuando hacia atrás y bien derechito cuando subo se encuentra que la rodilla no queda totalmente extendida haciendo esto la inflexión a esto, ahí y subo, y bajo vamos chicos atentos al cambio 3, 2, 1 ya, rápido abajo vamos, vamos porque chicos recordar la respiración 10 segundos vamos fuerza, fuerza 5 3, 2, 1 muy bien descansen saco las piernas última repetición de desagüe mientras que descansa les indico el ejercicio igual tijera pero isométrica bajo acá y sostengo ahí listos 5 3 2 1 abajo recuerden recuerden las manos no van acá ni acá al frente no espalda derecha manos en la cintura y sostengo ahí abajo recuperen 10 segundos 10 segundos vamos chicos 3, 2, 1 pausa hago el cambio 3, 2, 1 ya abajo y sostengo ahí ánimo chicos fuerza, fuerza, fuerza 15 segundos vamos 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 5 3 2 1 bien actúan las piernas con un litio hidraten muy bien voy a dejar un poquito con la pantalla bien chicos vamos con pecho vamos a hacer 3 repeticiones igual por tiempo primera serie vamos acá flexiones común y corriente acá subo y bajo subo y bajo chicas yo sé que la mayoría la mayoría lo pueden hacer así como los hombres también intenten que es lo que quiero no bajen la cola ni haciendo esto ni la la flexión de acá no mantenga la ría si pueden bajar hasta donde más puedan por lo menos hasta acá subo si la pueden hacer completa bienvenida pero sin apoyar la rodilla listo 5 3 2 1 vamos lento no lo aguantar rápido porque nos quedan 2 series más y ya les indico cuáles son vamos 15 segundos vale vamos 5 3 2 1 descanse muy bien arriba con el aire recuperen y mientras tanto les indico el siguiente ese mismo pero ahora en posición de spiderman que quiere decir un brazo adelante y el otro acá atrás apertura de piernas para tener más estabilidad y bajo acá cruzo hago el cambio cruzo hago el cambio 5 segundos 3 2 1 ya vamos hago el cruzo cola arriba vamos vamos 15 segundos vamos 5 3 2 1 muy bien pausa y el tercero se los bendico igual apertura de piernas hago la flexión de pecho subo y giro acá bajo giro listo 5 segundos 3 2 1 ya vamos abajo cruzo abajo cruzo fuerte equipo vamos 10 segundos vamos 3 2 1 muy bien descansen tomen líquido 30 segunditos para que encuentren la silla bien bien entonces que vamos a hacer igual el trabajo el trabajo es tijera pierna arriba extendida pero que vamos a hacer vamos a trabajar saltos con una sola pierna acá arriba listos 10 segundos para que no se les corra 10 segundos más para que se ubiquen 5 3 2 3 1 ya abajo salto abajo salto vamos 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 15 segundos 2, fuerte chicos, fuerte, 5, 3, 2, 1, bien, descansen, cambian de pierna, y una vez más, 3, 2, 1, ya, vamos, barriga, fuerte chicos, 10 segundos, vamos, vamos, pausa, muy bien, recupere, tomo un líquido, ¿cómo vamos? bien chicos, igual, segunda serie, pierna arriba, y seguimos con el salto de pierna, ¿listos? ya, reparo, espalda derechita, hago la flexión, y arriba, 3, 2, 1, ya, vamos, 4, 2, 1, ya, vamos, muy bien, pausa, cambian de pierna, 3, 2, 1, ya, vamos, fuerte chicos, 6, 6, 7, 8, 9, 10 segundos, 3, 2, 1, ya, vamos, muy bien, descansen, sacudan las piernas un poquitico, sumen líquido, bien chicos, mientras tanto que recuperan, van a buscar una colchoneta, o una coquillita, para poder ubicar en el suelo, muy bien, entonces, vamos a trabajar, la zona lumbar, entonces, vamos acá, este es todo el título, fuerte y corto, van a apoyar la cabeza en el piso, la espalda, recogen pies, van a buscar las manos, debajo de la cola, y voy a subir el tronco acá, en el suelo de apoyo, en la conmoclaje, acá, y si pueden, despeguen los palones, del suelo, y sostienen acá, deshacen cuenta, ajusten la cola, elego la cola, y mantenga, ¿listos? descanse, yo les indico cuando subí, a sus posiciones, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba, apreten la cola, despeguen salones del suelo, y arriba, retienen acá profundo, cierra los ojos, diez segundos, arriba, 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 tres, dos, uno, descanse, recuperen, treinta segundos, diez segundos, una vez más, ese mismo, recuperen, diez segundos, dos, dos, uno, arriba después de los calones ojo en la cola y un nivel acá después de los calones ahí arriba, arriba, arriba cinco tres dos uno, descansen descansen muy bien chicos siguiente ese mismo pero ahora despegamos con la pierna primero cadera ajusto la pierna y la leo acá a la misma altura de la otra rodita sostengo ahí ¿listo? recuerden la acentura tiene que estar arriba no la dejen acá y estiran del otro cinco tres dos uno ya arriba y despego la pierna subo en la cadera apreten la cola fuerte chicos fuerte, 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 fuerte ya casi, ya casi ahí tres tres dos uno pausa descanso cinco segundos y cambio de pierna tres dos uno arriba despego cadera y estiro la pierna arriba, arriba, arriba eso eso es fuerte chicos diez segundos fuerza, fuerza, fuerza arriba, arriba, arriba tres dos uno muy bien descansen mientras que recuperan les indico el siguiente ejercicio vamos acá posición de plancha entonces apoyo codos despego la cintura arriba y me mantengo acá quietico posición de plancha facilito diez segundos cinco tres dos uno ya vamos posición de plancha ay que ticos mira frente como quien dice mirándose las manos no le ven la cara ni la agachen tanto para que no sientan tensión en el cuello ahí quietico corrijan la postura ajusten bien el abdomen y la cola tres dos uno descansen 30 segunditos ya con el aire vamos chicos ya casi diez segundos dos cinco tres dos uno ya vamos chicos espalda derechita quince segundos vamos 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 cinco tres dos uno pausa muy bien muy bien chicos recuperen tomen aire 30 segunditos y mientras tanto les indico el siguiente posición de plancha ahí mismo como estaban ahorita pero ahora quito un apoyo acá desencuentra solamente quito un apoyo mando el empleo la pierna por acá acá cinco tres dos uno ya arriba no le den tanto la pierna solamente aquí tiene el apoyo vamos vamos atentos al cambio tres dos uno ya cambio vamos vamos tres dos uno muy bien descansen tomen licio chicos agüita un minutico descanso y volvemos a la colchoneta 30 segundo quince segundos bien chicos siguiente vamos con lateral entonces se apoya el codos por encima del hombro miro para que quede totalmente derechito con este derechito despego acá me sostengo ahí listos tres dos uno ya arriba muy bien 10 segundos, 3, 2, 1, muy bien, descansen, cambian de lado, perdón, les doy la espalda, pero para no demorarnos el cambio, 3, 2, 1, arriba. Ahora, acuérdense de la respiración, profundo, inhalo, inhalo, exhalo, vamos chicos, 10 segundos, 3, 2, 1, descansen, una vez más, mientras que descansen, desindico el siguiente, entonces, vamos acá, lateral, despego la cadera y elego la pierna, posición de estrellita, listos, ese es cortico, 3, 2, 1, ya, despego la pierna, ahí, fuerte chicos, fuerte, ya casi, ya casi, ya casi, 3, 2, 1, muy bien, pausa, cambian de lado, 3, 2, 1, arriba, vamos, 3, 2, 1, uy, despego la pierna, 4, 2, 1, uy, despego la pierna, 5, 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 2, 1, uy, despego la pierna, 6, 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 2, 1, uy, despego la pierna, 7, 2, 1, uy, despego la pierna, 7, 2, 1, uy, despego la pierna, que las palmas lleguen a la altura cruzando las rodillas no es una repetición completa simplemente hasta acá arriba, control pero haciendo la gestión en la pierna a tu ritmo 3 2 1 ya, vamos arriba, control arriba, control control de acuerdo vamos 3 2 1 ya descansen descansen siguiente vamos acá voy a apoyar las manos atrás y las piernas van acá arriba, totalmente extendidas y voy a hacer círculos chiquiticos pero lentos arriba arriba sostengo abajo acá cruzo arriba sostengo abajo listo 5 segundos 5 segundos 3 2 1 ya la cuerda manos atrás círculos acá abajo levantito arriba abajo arriba abajo abajo hago el círculo arriba abajo abajo vamos 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 3 2 1 descanse descanse tome el aire saco un poquitico las piernas para que recupere bien chicos siguiente como si estuvieran en una canoa haciendo reno entonces me apoyo sobre la cola manos acá al frente estiro recopo estiro recojo listo sin agarrarse de la rodilla 5 segundos 3 2 1 ya vamos acá recojo continua 3 2 1 pausa muy bien recuperen tomen lequeo y volvemos a la colchoneta ya vamos a terminar vamos a hacer una pequeña recuperación entonces vamos a hacer el círculo vamos a hacer el círculo muy clavecito 3 2 1 3 1 1 2 2 3 5 Es un año. Es un año. Eso es. Acuérdate con tus brazos. Ahí vamos a estar. Muy bien. Vamos acá. Recobro. Con una sola pierna. Rodillación frente y panón hacia la cola. Y lo acompaño del brazo. Con la otra pierna. Cambio. Ahí estoy. Acorrección de la respiración. Con la otra. Recobro. Muy bien. Escribí un chiquitico. Pabecito. Pabecito. Recupero. Muy bien, chicos. Ahí en el puesto. Vamos a recuperar. Cabe un poquitico de líquido. Y vamos con el estiramiento. Muy bien, chicos. Importante. Siempre. Cuando finalicemos cualquier actividad física. Vamos con el estiramiento. Entonces, ¿qué les recomiendo siempre? Arrancamos desde la cabeza hacia los pies. Entonces, palda derecha. Tomo aire. Y vamos acá. Desde la cabeza. Que la oreja vaya hacia el hombro. Ahí, qué pico. La mano que queda libre. Pueden hacer un poquitico de presión hacia abajo. Me va a ayudar con el estiramiento. Muy bien. Cambio. Igual. Oreja hacia el hombro. Y la mano que queda libre. Hace un poquitico de presión hacia abajo. Muy bien. Libero su haitito. Posición inicial. Tomo aire. Entre los dos dedos. Y hacia abajo. Mentón pegado al cuerpo. Muy bien. Vamos hacia arriba. Bien. Descanso. Vamos acá. Un brazo cruzado. Y lo llevo al pecho. No dejen el brazo acá caer. No. Lo estiro. Y hago presión hacia el cuerpo. Hacia el pecho. Perdón. Lo estén ahí. Espalda derecha. Tomen aire. Cambio. Brazo. Brazo al pecho. Expandido. Y arriba. Muy bien. Siguiente. Voy a colocar la mano en la espalda. Y la mano que me queda libre la apoya en el codo. Y hago presión hacia abajo. La mirada hacia arriba. La llorca en el estiramiento un poquitico más. Ahí. Y la mirada hacia arriba para que me lleve más con el estiramiento. Y la mirada hacia arriba. Muy bien, chicos. Descanso. Saco un poquitico las manos. Para que no se me duerman. Muy bien. Vamos acá atrás. Mano contra el muro. Mano contra el muro. Semiflexión en una pierna de apoyo. Y la otra la mando hacia atrás. Acá. Darle una a la cola. Sostienen ahí. Ahí quieticos. Muy bien, chicos. Cambian de pierna. Misma para su brazo totalmente extendido. La pierna de apoyo va a semiflexión un poquitico. Y salen a la cola. Si pueden progresivo, van aumentando la pierna hacia atrás. Sostengan ahí. Tomen aire. Recuperen. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Entonces. Pierna derecha. La cruzo por detrás de la izquierda. Doblo el zapato. Por detrás doblado. Y voy abajo. Voy al zapato. Que está doblado. Lo tengo ahí. Muy bien. Arriba. Y hago el cambio de pierna. Y hago el cambio de pierna. muy bien arriba tomo aire siguiente apertura de piernas piernas totalmente extendidas listo mandalo con hacia atrás con los deditos llego al suelo cuando ya estén en el suelo con las piernas totalmente extendidas camino al centro sostengo alto listo si no llegan al piso sosténganos donde más puedan chicos pero hagan el estiramiento muy bien ahí mismo van a caminar al lado derecho pierna totalmente extendida eso es la nariz bien camino al lado izquierdo con los deditos los tengo ahí muy bien posición inicial arriba cierro con mucho cuidado tomo aire se van a sentir un poquito de comareza los ojos tomo aire recupero muy bien recupero recupero a veces una colchoneta y vamos por el suelo espero que me hagan mejor entonces vamos acá se van a sentar bien juntos listo que se encuentra que no haya tanto espacio acá que la pierna no me queda cada lado piernas totalmente extendidas y voy a llegar a la punta de los zapatos lo tengo ahí los hilos cabeza por debajo de los hombros muy bien descanso recupero un poquitico tomo aire y una vez más nuevamente quito juntos brazos extendidos y llevo a la punta del zapato lo tengo ahí eso es muy bien chicos descansan siguiente operación va a dejar la izquierda